un caravadillo me hace seguir cristian a ver si me va a salir a los esposuelos no es difícil sin el edificio sin un lápiz o sin un mouse y como el avatar de de facebook miracita que se está apareciendo estamos en vivo aquí ahí ahí y así así un ovni un ovni ahí ya como vico un ovni ahí un ovni ahí